Ha sido una alegría estar nuevamente en Villa del Rosario, acompañándolo a nuestro candidato intendente, el amigo Nadir, acompañándolo acá por hermanos los Rivalta, que fue un gran intendente y un gran funcionario. Yo era gobernador y también por el pueblo Yardel, que todos lo conocen, que es además de un exitoso empresario industrial, también un importante dirigente de justicia. Y siempre es bueno volver a Villa del Rosario, de ahí a la plaza iluminada, y la verdad que es muy lindo el centro de Villa del Rosario. Y quería aprovechar en esta reunión, con toda la diligencia del departamento, y dándole respaldo a Nadir, un poco para comentarles también a los habitantes de Villa del Rosario, las cosas que tenemos pensado hacer durante la próxima gestión como gobernador, si el pueblo de Córdoba nos elige, y que toca para Villa del Rosario una obra que yo me había comprometido a hacer, que es la obra del gas, la llegada del gas, sobre todo para el parque industrial, que lamentablemente la nación no nos autorizó a tomar el crédito. Nosotros habíamos conseguido un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y el gobierno nacional, plata que poníamos los cordobeses, entonces hemos conseguido nosotros el crédito. No nos autorizó a que pudiéramos tomar el crédito, pero ahora lo estamos volviendo al llamado a licitación, y hay ofrecimiento por parte de bancos brasileros, también de chinos y de Rusia, y seguramente en los próximos 30 días vamos a estar llamando a licitación en la actual gestión del doctor de la Sota para hacer los gasoductos troncas. Uno es el gasoducto troncal, que es el del este-noreste, el que prevé un ramal hacia Villa del Rosario, porque es una necesidad de parte de la ciudad y también del parque industrial, y las industrias radicadas aquí en Villa del Rosario. Y otros temas que hablábamos aquí con Nadir, que una preocupación de él tiene que ver, por un lado, con la construcción de vivienda. A mí me preocupa de que no hay lote, casi toda la ciudad de Córdoba, para que la gente pueda comprarse el lote y después poder hacer la vivienda. Entonces, mi decisión es, como gobernador, comprar terreno junto a los intendentes, urbanizar esos terrenos y venderle el lote a la gente. Pienso que podemos comprar 30.000 terrenos, podemos poner a disposición de la gente 30.000 terrenos en toda la geografía provincia. Y junto con esto podemos aprovechar el crédito que lanzó el doctor de la Sota para que la gente pueda comprar financiado 10 años. El material y otras líneas de crédito que vamos a poner en marcha para dar crédito individual. Porque la historia, en todo acuerdo, es de que la gente se pudo hacer la vivienda cuando tenía el lote. Cuando no tiene el lote, va haciéndola de a poco, lo va ayudando la familia, y va consiguiendo por allí un crédito que le permite terminar la casa. Entonces, a mí me parece que hay que volver a eso, porque, lamentablemente, en los últimos años veo que los únicos loteos que hay son los de los barrios serras. Y el resto de los habitantes, los sectores medios, los sectores trabajadores, no tienen posibilidad. Así que vamos a poner en marcha este programa. Y junto con este programa, también hay otro programa que mencionaba Nader, que le interesa, que es la posibilidad de que los jóvenes hagan práctica. Nosotros tenemos un gran programa que hemos desarrollado en estos años de gestión de Unión por Córdoba, que es el programa Primer Paz. Ahora lo vamos a complementar con lo que llamamos la Ley del Aprendiz, que la puso en marcha en Brasil el presidente Lula. La Ley del Aprendiz exige que todas las empresas privadas tengan al menos el equivalente al 10% de su personal con jóvenes haciendo práctica, si estudian. Y si los jóvenes no estudian, tienen que hacer práctica y además aprender un oficio. Parte la paga del Estado, parte la empresa privada. Esto nos va a permitir que en cuatro años de la próxima gestión, alrededor de 150.000 jóvenes en la provincia puedan hacer su práctica, puedan aprender unos oficios en los que no trabajan y puedan, por lo tanto, encontrar un empleo como complemento del programa Primer Paso que lo vamos a mantener. Y por la cantidad de empleados que hay aquí en Villa del Rosario, por las fábricas que tenemos, sea tanto metalúrgica como de mueble, indudablemente hay un gran potencial para que las propias empresas de Villa del Rosario puedan incorporar a los jóvenes para hacer práctica o para aprender un oficio. Me comentaba también, Nadir, que otra de las necesidades que tiene la ciudad, que ya Manolo había hecho en los planos, era el tema de los desagües de aquí del centro de la ciudad, que lamentablemente parece que hay un problema cuando se afaltó hace ya muchos años y tengo problemas en los desagües. Seguramente, a partir del año que viene, el organismo que financia este tipo de obras, como es el Enosa, en el orden nacional, nos va a dar la posibilidad de que también Córdoba acceda a esos créditos. Entonces yo lo que le pedía a Nadir es que vayamos haciendo el proyecto, debe ser el proyecto de mano, lo que lo podemos actualizar, para ponerlo en la fila de las obras que pueda financiar el Enosa. Yo no tengo duda de que, mientras más rápido tengamos los proyectos, más rápido podremos hacer la obra. Y ya pueden contar los habitantes de Villa del Rosario con el respaldo, si hace falta, en recursos también, del gobierno provincial. Y junto con esto, tenemos nosotros previstos otros programas, además de las obras públicas, además de la sistematización de las cuencas, las zonas rurales, además de hacer los acueductos donde son necesarios, yo me parece que nosotros hay cosas que tenemos que complementar a lo que viene haciendo muy bien el doctor de la Sota en esta gestión. Me parece que, por ejemplo, es muy bueno el boleto educativo gratuito y la garantía es que se mantenga el boleto educativo gratuito. Somos precisamente la forma de la Unión por Córdoba, la que integramos Martín, si son jubilados de Villa del Rosario, sea a Río Segundo, sea a Las Barillas, sea a la ciudad de Córdoba, para ver sus seres queridos, para ver sus amigos, sus afectos. Y no tienen que pagar, entonces van a implementar el boleto gratuito para nuestros jubilados y también estos jubilados que ganan tan poco, que muchos han tenido un sueldo razonable cuando trabajaban, pero que, lamentablemente, cuando se jubilaron pasan a ganar casi nada, vamos a darle automáticamente la exención en el impuesto inmobiliario urbano de la provincia y vamos a darle también automáticamente la tarifa social de EPEC. Porque muchos de los jubilados nacionales que trabajaban bien y tenían un salario razonable cuando estaban en actividad, tienen lindas casas, pero resulta que se les hace muy difícil con menos de 4.000 pesos por mes poder mantener la casa, poder pagar los impuestos, poder pagar la factura de nuevo. Entonces, me parece que tenemos que ayudarlo en eso, lo mismo que el respaldo a los centros de jubilados. Como me parece también importante de que cuidemos otro tema que a mí veo que se está dando en todo el país y que es la desnutrición de los niños desde que nacen. Entonces, hay que poner en marcha un programa en la zona vulnerable para que los niños de 0 a 3 años se les garanta la leche fortificada. Y otra dificultad que hay en relación a nuestras mujeres es que las mujeres de hogares vulnerables o trabajadoras por ahí no tienen una guardería para dejar a sus hijos. Entonces, si no tienen una guardería para dejar a sus hijos, se les hace difícil trabajar. Entonces, hay que poner las guarderías para los sectores vulnerables que en Chile se llaman salas cuna. Y esto sin duda va a permitir que nuestras mujeres de condición más humilde fundamentalmente puedan dejar a sus hijos para trabajar y como tenemos muchos casos de maternidad adolescente, pensamos que muchas madres también puedan dejar a sus hijos para terminar la escuela. Y otro tema que también quería comentarles es un tema que nos preocupa a los cordobes. Y por ahí muchos dicen que ahorita no conviene hablar de esto, que el tema de inseguridad no. Yo digo que hay que hablar de los temas que preocupan a la gente sin preocuparse si hay elecciones o no. Yo creo que en el tema de inseguridad está claro que la inseguridad es la hija de la marginación y de la exclusión social. Y hasta que no resolvamos la marginación y la exclusión social no vamos a resolver el tema de la inseguridad en la provincia. Pero hay que combatir a la delincuencia. Y combatir a la delincuencia implica que nosotros tenemos que incorporar en los próximos cuatro años 5.000 policías a la provincia de Córdoba. Tenemos que incorporar 1.000 vehículos a la policía de Córdoba. Tenemos que incorporar 1.200 cámaras de seguridad para que se sientan intranquilos los delincuentes y no la gente. Porque hoy parece que está intranquila la gente y los delincuentes están tranquilos y tiene que ser al revés. Y también, a mí me parece que tenemos que avanzar en la prevención con la participación en las ciudades de los municipios. Y hay que avanzar en las diversas ciudades y localidades hacia las patrullas comunitarias municipales. Para eso tenemos previsto comprar 500 vehículos. Para que, como ayuda a la prevención y auxiliares de la policía, tengamos las patrullas comunitarias municipales y también en el campo, las patrullas de prevención rural. Yo les he hablado con los productores y tienen voluntad de participar. Me parece que esto es importante, lo mismo que en las grandes ciudades de la provincia, volver a lo que es el policía de barro. Por eso planteo la necesidad de incorporar 5.000 nuevos policías. En mi anterior gestión como gobernador incorporamos 8.000 policías. O sea, que los cordobeses saben que si yo digo vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. O sea que esto es un tema que me parece importante porque así como siempre hay que batallar contra la exclusión social para resolver el tema de la inseguridad definitivamente, también hay que combatir a la delincuencia, poniéndole valla cada día un poco más por parte de la sociedad.